Hasta en los pies, hasta que ruedan los pies Si te vas, yo también me voy Si te das, yo también te doy Mi amor, no hayamos hasta en los pies Hasta que ruedan los pies Ponerte duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Ponerte duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Y conmigo me encanta Y conmigo me encanta Que vivas con él Aunque sé que no eres Hombre del pioneering ¿Qué vas a hacer? Decide y te va a ver Si te quedas, ¿o te vas? Si yo no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, no hay reaction Hasta que duela tus pies Si me vas, yo también me doy Si me vas, yo también te doy Y mi amor, me da vos Hasta que duela tus pies Ponerte duela el corazón Y por mí no te duelen los pies Ponerte duela el corazón Y por mí no te duelen los pies Si me vas, yo también me doy Si me das, yo también te doy Y mi amor, me da vos Hasta que duela tus pies Hasta que duela tus pies Si me vas, yo también me doy Si me das, yo también te doy Y mi amor, me da vos Hasta que duela tus pies Ponerte duela el corazón Y por mí no te duelen los pies ¡Bravo!